hola hola qué suerte la mía me han dicho que os cuente en qué consiste el número uno de los cursos el per vip como no el de per fácil lo tenéis en el facebook en la página web en el tubo en youtube en vimeo todos los cursos online para aprender sin moveros de casa para divertiros lo quiero todo lo tienes todo durante seis meses concedido quiero tres cursos concedido seis meses de audios vídeos aplicación todo durante seis meses un curso vip en vídeos para aprender viendo un curso en off en audios para ir oyendo viendo y oyendo lo voy aprendiendo cursos exclusivos de carta para resolver los ejercicios a casco porro más de 350 ejercicios de exámenes reales para que desde casa online preparéis el curso del per se prepara en dos meses o sobrará tiempo para disfrutar luego ya relajado puro relajo sigo haciendo ejercicios de carta me han gustado es que se resuelven cantando las cartas se resuelven cantando sistemas exclusivos patentados basados en la experiencia en la ilusión vosotros os comprometéis y luego el resto os vendrá por añadido viendo y oyendo lo voy aprendiendo y esto para resumir un curso express práctico dinámico atrevido una aplicación per fácil seis meses de aplicación para todos los temas teóricos porque los de carta están aquí exclusivos aquí no hay cartas no hagáis cartas de aquí vais a hacer cartas de aquí las que están hechas así no falláis nunca preguntáis lo que no entendéis terapia de grupo viene con regalo incluido charlas de la mar historias de la mar lo que no viene en los libros y en el temario por eso vais a ser patrones con fundamento con salitre resolución de dudas eventos en directo diferidos va a ser una fiesta pues eso terapia de grupo para resumir per express para ver per vip para oír per en off cursos de carta exclusivos aplicación transportador tiquitaca el auténtico patentado nada de imitaciones el auténtico patentado divertido y práctico cantando os lo vais a pasar bien y además vais a conseguir vuestro objetivo titulados como no y algunos seguiréis con el patrón de yate capitán 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 de yate vosotros vais a ser capitanes de yate pero vais a empezar por el per vip que lo tiene todo el que lo tiene todo un sistema con ilusión registrado y patentado para que consigáis vuestro objetivo de la forma más fácil per fácil así es y así os lo he contado número uno de los cursos vip online como no cambio y corto